Hey que tal a todos, aquí es Kijit comentando y en esta ocasión estamos aquí en Call of Duty Black Ops 2 Bueno pues les traigo aquí una partida, creo que es un juego de armas Puff, iba a entrar a francotirador a jugar y me salió esta partida la verdad bastante buena Me fui al modo, estoy en el modo teatro Dije pues vamos a grabar la nueva y a comentar lo que les quería comentar Pues bueno, salió la Playstation 4 Ya develaron el control, develaron algunos juegos De los cuales en lo personal que más me interesó fue uno que se llama Drive Club Es un juego de carreras que en el trailer de un minuto que se vio En serio está, los gráficos, en serio, Pwned para todos los juegos de carreras De hecho lo fui y puse un comentario Onet Hard Racing Games in Graphics, lo puse en inglés porque ese canal está solamente en inglés Y ahí suben muchísimos videos de los juegos de carreras La verdad fue bastante votado mi comentario Y les gustó porque la verdad ese juego, ese trailer que pasaron la verdad Tiene unos gráficos, o sea, ni Project Grand Racing 4, ni Gran Turismo 5 Ni Forza, ni siquiera, ni For Speed Shift, ni Project Cars, ni SimRace Ninguno, ninguno tiene los gráficos que ese juego tiene En serio, yo cuando vi el trailer dije A la madre, dije, que pedo con ese juego O sea, supongamos que Playstation tiene su serie de llamada Gran Turismo, ¿no? Tienen el Gran Turismo, que es el primer juego que yo jugué de todos, la verdad Y el Gran Turismo, pues, es el único juego que tienen Y los de Xbox tienen God and Racing y tienen Forza Entonces me imagino que ese título que sacó la Playstation Va a ser único para la Play Y va a ser como la competencia del Project God Camp, ¿sí? Un juego que tenía pocos coches Pero tenía una gran simulación y tenía unos grandes gráficos Y aparte salió, fue el primero que salió Para la Xbox, de los primeros juegos de carreras Luego salió el Forza Primero salió el Project God and Racing 3, luego el 4 Y la verdad que ese juego, ese es el amo para mí Pero con este vistazo del trailer de Drive Club En serio, tiene unos gráficos Ojalá salga para PC O me tendré que comprar una consola, ya ni modo En serio, tiene unos gráficos En serio, todavía sigo impactado de los gráficos que tiene el Drive Club Y espero que salga para todas las consolas O WTF, no sé, para cuál vaya a salir nada más Me imagino que entonces nada más va a salir para la Playstation 4 Con ese trailer que vimos Que a los que lo hayan visto Se los voy a dejar en el link Los que no lo hayan visto, más bien Lo que pues ya lo vieron, pues En serio, tengo varios amigos que ya lo vieron Y en serio, está chingoncísimo Y bueno, pues ya para sacarme este gameplay de encima Es una partida, como les decía, en juego de armas Íbamos a entrar, dice que a francotirador Pero se cambió a juego de armas, ni idea por qué Y están viendo el modo teatro Tenía tres barras Y todos tenían cuatro barras por ahí La verdad no sé ni cómo le hice para sacarme tan buena partida Y pues, la disfruté bastante Bastante la disfruté Es un juego que yo no estoy acostumbrado a jugar Pero le he estado echando unas cuantas horas Y me ha gustado un poco O sea, el juego no es malo Pero la como jode Y los campeones también De ahí en fuera Es bueno el juego, en serio Yo no critico ningún juego Yo los juego todos Me encantan estos dos Aunque sean malos No, no, no se crean O que es malo Pues obviamente no le gusta uno, ¿verdad? Pero como ven Aquí ¡Ah! Me la metió Dije, bueno ¿Quieres este Probar mi cuchillito? Así como tú me lo pusiste Pues vas a ver Mira, mira Así me lo estuve sacando a todos Pero bueno, pues El control Pues En serio Va a tener Dizque mejor este ¿Cómo se llama? Movimiento Mejor coordinación Mejor puntería Vas a poder tener Para jugar un shooter En Playstation 4 Tiene crop Tactile Tiene para streaming El play O sea Ya una PC se va a quedar Un poco posoleta Una de bajo rendimiento Porque obviamente Una PC De alto rendimiento Aún así Le va a dar un patadón En el trasero A A A A las consolas De nueva generación Y más Que van a salir Las nuevas tarjetas De video Como la serie 8000 De AMD Y la serie 700 de NVIDIA Y la 800 Etcétera Pues Van a Van a ver Muchísimas más Cosas para PC Muchísimas más Cosas Y bueno Ya le quedan 22 segundos A la partida Es lo único Que me queda Por comentar Buen juego Pero lástima De lag En serio Es bastante bueno No me lo pienso Comprar la verdad Porque ya tengo Barifield Premium Y para Para mí Barifield se me hace mejor Me juego más entretenido Etcétera Pero bueno Es mi opinión Y bueno Espero que les haya gustado Es un 38 39 Si no mal recuerdo Quedó en primer lugar Y bueno Como siempre les digo Me gusta favoritos Y nos vemos Hasta la próxima Y Adiós No me lo pienso